Debo concluir esta investigación. Y terminar el artículo que vine a escribir. ¿Se encuentra bien, señora? Para el proyecto deben hacer un reportaje en video. ¿Es una broma? Es en serio, no estoy bromeando. Mañana tenemos que ir a filmar. Es ahí. ¿Estás seguro? Completamente. Vete de aquí, ahora. Ella ve a una mujer vestida de negro. Es cierto, dime qué ves. He investigado y la brujería se encuentra en muchas culturas y religiones, incluso en el Corán. ¿En serio? La encontraron con la garganta cortada y las extremidades encadenadas. Los doctores la cosieron y se arrancó los puntos. Entonces, ¿era bruja o no? En el nombre de Alá, protector de todo mal en el cielo y en la tierra que todo lo sabe. En el nombre de Alá, protector de todo mal en el cielo y en la tierra que todo lo sabe. Protégeme de todo mal en el cielo. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!